En el capítulo anterior habíamos empezado el montaje de nuestra alambuleta. Si recordáis nos quedamos preparando la horquilla para montarla en el chasis. Así que eso es precisamente lo primero que vamos a hacer. ¡Comenzamos! Antes de colocar la horquilla deberemos engasar las pistas de la dirección. La forma de colocarla es igual que en una vespa. Metemos el cuello de la horquilla por la pipa de la dirección y nos hemos debido dejar ya preparadas tanto la pista de bolas superiores las cuales montaremos y engasaremos como las tuercas de la dirección. Una vez hemos colocado la primera tuerca ya podemos soltar la horquilla que no se caerá y montaremos la arandela espaciadora y la contratuerca. Los que me habéis visto montar y ajustar alguna dirección de vespa ya sabéis el método. Voy apretando la dirección poco a poco y comprobando que esta gira con libertad a la vez que me aseguro que no tenga holgura. Ya aprieto las tuercas de la dirección con un martillo y un puntero. Sé que hay una herramienta específica para ello, pues así marcamos las tuercas pero es una de esas herramientas que siempre tienes pensado comprar y nunca lo haces. No se puede tener de todo. Una vez tenemos la horquilla en su sitio vamos a montar el manillar. Lo primero que debemos hacer es unir este con su abrazadera. Para ello lleva cuatro tornillos. Damos un poquito de grasa en el cuello de la horquilla y colocamos el manillar. Colocamos ahora el tornillo pasante que lo sujeta al cuello de la horquilla y lo apretamos. La dirección la dejaremos ajustada a ojo, pues hasta que no tengamos la moto en el suelo no podemos dejarla recta del todo. Colocamos ahora el soporte de la llave de luces y lo fijamos al manillar con sus dos tornillos. El tubo izquierdo del manillar iba un poco ahuecado del óxido y encima había engordado su diámetro al lacarlo, con lo que el mando del cambio no corría bien. Así que me tocó lijar un poco para rebajarlo. Lo hice con esta cople para la radial que la convierte en una lijadora de banda. Tanto esta herramienta como la mayoría de las que uso las podéis encontrar en la descripción de mis vídeos. Es la primera vez que la usaba y me resultó muy útil. Una vez hemos rebajado un poco el tubo con una lija gorda, la afinaremos con nota del grano inferior. El último dijado lo haremos a mano con una esponja super fina. Y después de todo este proceso, así es como ha quedado. Muy lisito para que el mando de las marchas deslice perfectamente. Comenzamos el montaje del mando con un casquillo de plástico que lleva para evitar que tenga holguras. Tras colocarlo, engrasamos bien el tubo. Colocamos una arandela espaciadora que va entre el mando del cambio y el manillar. Ponemos el mando. También la varilla que conecta a este con la leva de los cables de las marchas. Engrasamos el apoyo de esta. Ponemos un casquillo de plástico que va entre esta y el manillar. Una pletina. Y los dos tornillos para sujetar el conjunto. Damos un poco más de grasa. Colocamos una arandela. La leva del cambio. Su tornillo. Y lo apretamos. Vamos a colocar la leva de luces. Esta la tuve que volver a desmontar después y desarmarla para limpiarla en profundidad, pues no iban muchos de los contactos. Los tornillos también los sustituí después, pues en estos viejos iban las cabezas muy pasadas. Vamos a colocar el puño del acelerador. Engasamos bien el tubo del manillar. Colocamos dos arandelas. Y por último, el puño. Ahora colocamos el casquillo de plástico. La pletina que lo sujeta. Sus tornillos. La polea del cable del acelerador, tal como lo hicimos en el puño del cambio. En un principio monté el botón de pare, pero veréis como más adelante lo sustituiremos por un cortacorrientes con llave. Vamos a colocar este tirante del motor, que se utiliza para apoyar el estribo trasero derecho y es desmontable. El interruptor del pedal de freno le tenemos que dar la vuelta, porque ya os había dicho que por error lo monté al revés. Aunque muy posiblemente tenga que volver a desmontarlo para poner el escudo, voy a montar el pedal de freno. Lo primero es engrasar su eje. Ponemos una arandela, el muelle, el pedal y colocamos el muelle en este. Otra arandela, el cíclic que sujeta todo el conjunto y por último el engasador. Vamos a colocar los cables. En este caso he comprado un kit de cables de BGM, que viene con todos los cables, prisioneros y camisas. Sale muy bien de precio e incluso viene con un croquis de por donde hay que pasar los cables. El primero que vamos a colocar es el cable del acelerador. Después el del enverague. Y seguidamente los dos de las marchas. El primero que vamos a colocar es el cable del acelerador. De forma previsional lo sujetaremos con bolidas de plástico. La primera abrazadera metálica que vamos a colocar es esta que tiene un rebaje para guiar los cables. Colocamos esta funda por la que metemos los cables del cambio y del envergue. Una vez tengo todos los cables en el sitio por donde deben ir, voy sustituyendo la habilidad de plástico por las metálicas. La primera abrazadera metálicas. Cuando había puesto unas cuantas pedidas, decidí cortar los ordenantes de estas con la doemel, porque con las tenazas me costaba muchísimo. La primera abrazadera metálicas. Esta era la última. Vamos a colocar el cable del envergue. Tras engasarlo, lo metemos en su funda. Y por último, colocamos la maneta del envergue. Vamos a pasar ahora la funda del cable del freno delantero. Metemos el cable por esta. Colocamos la maneta, su tornillo. Y por último, el prisionero del cable. Vamos a colocar el classo, que sea nuevo, ya que habíamos cambiado el encendido a 12 voltios y el viejo no nos valdría. Este era de serie 3, pero se puede adaptar fácilmente para una serie 2. Compone este porque es el único que encontré de 12 voltios en alterna a un precio razonable. Estas pletinas para colocarlo en una serie 2 no sobran, así que las cortaremos. Lo vamos a sujetar simplemente con dos tornillos de métrica 3. Montar estos toppers de goma de los cófanos es bastante laborioso. Pues van muy justos y cuesta muchísimo trabajo meterlos, aún echándole su doble de 40 calentándolos con la decapadora. Como os decía antes, veía muy complicado el poder colocar el escudo sin tener que quitar el pedal. Así que para conseguir meter este debajo del cuello de la horquilla, lo tuve que quitar. Una vez lo tenemos encajado, colocamos los dos tornillos que lo fijan al chasis por la zona de la pipa de la dirección. Vamos a empezar a colocar las guías del suelo del escudo, que irán nuevas. Aquí tenéis todas las piezas colocadas por grupos y la herramienta que vamos a necesitar para esta operación. Empezamos por el lado izquierdo y por la guía exterior de este. La fijamos al agujero superior con un tornillo provisional. Entre el chasis y el suelo van estas arandelas de goma para evitar vibraciones. Hay tornillos que unen la guía, el suelo y el chasis, como este que estamos colocando ahora y otros que simplemente sujetan la guía al chasis. Tras quitar el tornillo provisional que habíamos puesto en la punta de la guía, colocamos el terminal de esta. Para colocar las otras dos guías, el procedimiento es el mismo. Los tornillos que agarran también el chasis no los apretaremos de forma definitiva hasta que no tengamos todos montados. Muchas veces me preguntáis que es más sencilla, si la mecánica de la vespa o la de las lambretas, pues depende de la operación. En el caso del suelo, es más sencillo de montar el de la lambreta, pues no requiere tantos ajustes de las guías como el de las vespas. Gracias por ver el video. Vamos a empezar a montar las gomas de las guías, pero antes terminaremos de apretar los tornillos que aún estaban flojos. Gracias por ver el video. Una vez adentrado del todo, apretamos el terminal de la guía que pillará la goma. Procedemos de igual forma con las otras dos gomas. Como veis, las gomas vienen largas, así que cortaremos con un cúter las que sobran. Al final me di cuenta que para colocar los topes traseros de las guías debía aflojar el resto de tornillos, por lo que volví a desmontar las gomas y los terminales del principio de la guía. Así podía ir encarando los agujeros del chasis con los del suelo y las guías. Coloqué por tanto primero los topes de guía traseros. Volví a colocar las gomas de las guías. Coloqué por tanto primero los agujeros del chasis con los del suelo y las guías. Y los topes delanteros. Coloqué por tanto primero los agujeros del chasis con los agujeros del chasis con los agujeros del chasis. Coloqué por tanto primero los agujeros del chasis con los agujeros del chasis. Con el lado derecho procedemos de igual forma. Aquí podéis ver como coloco las alanderas de goma que os decía antes. Tras esta explicación continuamos colocando las guías. Por aquí lo vamos a ir dejando. Ya hemos avanzado otro poco en el montaje de nuestra lambreta. En el próximo capítulo más y no sé si mejor, pero por lo menos lo intentaré. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.